La provocativa imagen de Luis Suárez luego de anotar contra Barcelona. Luis Suárez hizo un gesto luego de su gol que no pasó inadvertido en redes sociales. Él asegura que no fue mensaje a Koeman. El delantero uruguayo Luis Suárez se convirtió en protagonista del juego entre Atlético de Madrid y Barcelona al meter gol al conjunto culé y habría mandado una dedicatoria especial al técnico holandés Ronald Koeman, quien decidió no contar más con él en el conjunto blaugrana. El pistolero logró el segundo gol del cuadro colchonero y tras la anotación hizo un gesto de perdón para la afición culé, pero después de eso tuvo otro condestinatario presente en gradas. Suárez hizo un gesto con la mano simulando una llamada telefónica, una acción que recuerda la manera en la que Koeman le informó que no quería que siguiera más en el club catalán, el cual vive una crisis en el inicio de la temporada. El delantero uruguayo compartió a inicios de la campaña cómo fue ese contacto con el timonel. Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció. Luis Suárez es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del Barcelona, donde logró 198 goles y 97 asistencias en 283 partidos. A nivel colectivo, el delantero vivió uno de los momentos más importantes con Leo Messi, Neymar y él, donde formaron el famoso tridente MSN. Ahora ninguno de estos continúa en la institución. Sin embargo, luego del encuentro, el charrúa aseguró que su gol no era con mensaje especial para Koeman, sino para la gente que tiene su número telefónico. Mano con gesto de llámame. El gesto de la llamada era para la gente que sabe que tengo el mismo número de teléfono expreso. Del mismo modo, ofreció una disculpa a los fans azulgranas y mandó un mensaje solidario. Ya sabía que si marcaba iba a pedir perdón. La gente del Barcelona no la está pasando bien. ¿Qué opinan ustedes sobre el gesto que tuvo Luis Suárez? ¿Realmente fue para su afición o para el entrenador Koeman? No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a nuestros videos. Yo soy Marcela Blanco para Brightcast Media.